Hoy me voy de aquí, que espero estoy Te recordaré, que no te va, te va, te va, te va Aunque la distancia nos separe, nunca, nunca te olvidaré Si tú te vas, te serán de mí Si tú te vas, te serán de mí Eres solita en el mundo, eres sin tu amor Eres solita en el mundo, eres sin tu amor Si ya no estás, yo no te diré Si ya no estás, yo no te diré Como vivir sin tu beso Como ser tu amor Como vivir sin tu beso Como vivir sin tu amor Como vivir sin tu amor A la promotora en plena El señor Angélica Mosquito El señor Angélica Mosquito El señor Angélica Mosquito El señor Angélica Mosquito El señor Angélica Mosquito